Buenas, buenas Vamos que empezamos con las prominales Yo ya empecé Hola ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos, eh Hola Sil, Raúl, Hilda, Nati, ¿cómo va? Jero, Sil, Cami Hoy estamos todos hoy, Juli Voy a cambiar la música porque si no me cortan del aire Creo que quizás por ser privado quizás no, pero por las dudas Podemos poner algo así como... ¡Uh! Luz control Bien, ¿cómo están? ¿Preparados para una nueva clase? Bueno, vamos a dedicarle la clase a la salud, eh Vamos a dedicar la clase al bienestar de la familia Miriam, ¿cómo va? Bien, vamos a arrancar Espero que estén de ánimo, eh De ánimo Está bien el ánimo que a veces es más principal eso, eh Ánimo Luz, cámara, acción Yo empecé haciendo abdominales, eh Hola, Lau Bien, siempre doy unos minutitos, viste, porque el trato Pero bienvenido a Hernán Le damos la bienvenida a Hernán, eh Es un gran amigo Siempre... Hola, Cami Comienzo un poquitito Mi papá sigue bien Mañana supuestamente el alta, eh Si Dios quiere Pero va todo bien Hola, Agus Pero me cortaron lo que iba a decir Ah, Ari Ah, que les doy lugar Dejo unos minutitos Por, eh Llegan tarde a la clase algunos Por el tránsito, viste Lo santo es que me lo tengo que poner Porque si no Ya está más complicada la cosa, eh Para ver Bien, sí Por suerte, sí Ahora viene Una segunda etapa De internación domiciliaria Pero está todo bien eso Gracias, Ari Gracias a todos, eh Por el apoyo Bueno Cuestión de ir arrimándose Arrimándose y animándose Sil Que también te extrañábamos, eh Hola, Sil Obviamente mantenemos contacto siempre Pero a veces cuando no aparecen algunos en los En los vivos Si no aparecen en mucho tiempo Pregunto por las dudas, viste Como estamos en situaciones Estas Raritas Que no es común Ahora no Ahora entramos en Común unión con la cuarentena Y en medio como que no queremos Gracias, Raúl Bien Bienvenida Su Uy Apareció Paula Bien También bienvenida Le estaba contando, Paula Que les dejo unos minutitos, viste De saludos Porque por el tránsito Llegan tarde algunos Uf, uf Bien Vamos a arrimarnos a la sala Voy a hacer un pequeño Ahí está Excelente Muy bien Vamos a comenzar aquí Me faltó sacar los comentarios Un beso para Lucy Portate bien Hacela renegar a la abuela Bien Vamos a empezar a conectar con la respiración Como toda clase Como el inicio Pueden cerrar los ojos Pueden poner las palmas hacia arriba Recibiendo la energía Inhalando, exhalando Por maris Vamos a tomar un minuto Vayan observando la respiración Como está Vayan observando la respiración Como está Podemos crear tensiones Para la clase Bien Sentados en el suelo Con la espalda recta Bien Bien Ejercicio de respiración Junta los dedos Los cinco De cada lado Arriba de los hombros Mantienen la espalda recta Comienzan inhalando Por la garganta Cobos hacia arriba Exhalan Abren Inhalan Tocan Exhalan Abren Abren la boca Exhalan El aire a través de la garganta Tocan los codos al final Exhalan todo el aire Inhalas Exhalas 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 Cierran Exhalan Sincronizan Inhalan Exhalan Exhalan Inhalas Exhalas Exhalas Inhalas Exhalas Inhalas 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 uno más exhalas relaja los brazos nuevamente ahí en rodillas en los ojos exhalas normal ahora bien vuelven a abrir los ojos tuercen hacia el lado derecho tres veces van a hacer ahora a mi izquierdo eso, dos derecho mantén un poco más ahora dos respiraciones inhalas exhalas inhalas exhalas cambio para el otro lado se sitúan ahí inhalan exhalan tuercen inhalan exhalan cambio para el lado derecho tres respiraciones inhalas exhalas 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 inhalas exhalas una más inhala exhala 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 cambio al otro lado tres respiraciones inhalas exhalas exhalas inhalan brazos inhalan brazos arriba te estirás tres respiraciones llegas ahí bajas los hombros y que no estén ahí sino ahí y así exhala exhala inhalan estiran exhala inhalas inhalas te estirás y ahora exhalando estiras hacia adelante apoya las manos podes estirar lo más que puedas hacia adelante ahí eso ahí sienta el estiramiento suelo relaja la cabeza mueven brazos hacia el lado derecho y bien estirados acerca la mano derecha cerca del cuerpo estirás brazo derecho bien abrido el torso brazo izquierdo te estirás cambio estiran ahora hacia el lado izquierdo fíjense que el brazo izquierdo es más fácil el derecho es el que compite y es el que logra el estiramiento del lado derecho de las lumbares mover caderas bien más izquierda más cerca de la rodilla te estirás abrís el pecho cambio vuelven friccionan rodillas ahora con planta los pies juntan rodillas abrazan estiran la columna estirás el cuello también pecho en alto desde ahí abren rodillas palmas juntas cruzan pulgares se estiran hacia adelante planta los pies juntas estiran bien ahí adelante vuelven juntan rodillas bajan lento hacia atrás extienden brazos hacia atrás mantenen las rodillas juntas apretar las lumbares al suelo sube abren rodillas estiran arriba estiran adelante apoyo en manos te mantienes ahí vuelven hacia atrás juntas rodillas mentón al pectoral bajo palmas al suelo talones más cerca de las caderas igual moviendo rodillas a un lado al otro por supuesto retirando derecha izquierda derecha izquierda bien ahora sostienen sobre el lado derecho bien ahí agarrar las rodillas extender brazo izquierdo hacia el lado izquierdo cambia pasan para el otro lado rodillas brazo derecho a la derecha bien manos al suelo incorporas y van a llevar planta los pies al suelo paralelos palmas al suelo extienden la columna pueden doblar rodillas con los molestos de zona lumbares relajas el cuello ahora extienden manos hacia adelante del máximo haciendo un mini adho mukha si le está flexionando mantener ahora mano izquierda en el centro flexionando la izquierda brazo derecho arriba lo estirás hombros lejos las orejas cambio al otro lado mano derecha flexionando la izquierda derecha brazo izquierda arriba cambio vuelve las manos al suelo codos hacia los pies llega hasta poquito ahora llevando los pies hacia adelante juntos inhalan flexionan rodillas suben estiran brazos hacia arriba brazos hacia atrás pecho en alto cambio de un lado adelante flexionan rodillas suban manos al suelo extienden la columna mantienen las manos en el suelo columna del mundo una vean vuelven a extender intentando tocar frente en pierna postura de la plancha pierna izquierda atrás derecha chaturanga urba boca comprimen y luego extienden columna a dos bucadas abrir bien los pies ancho de caderas las manos los dedos de las manos los dedos de los pies plantate inhalan exhalan por nariz bien talones arriba pie derecho abierto 45 grados al izquierdo se sientan manos al suelo miran al suelo relajan el cuello estiran la columna manos en postura de rezo bien vuelven las manos al suelo juntan pies segundo doblamiento de la espalda flexionan rodillas inhalas te estiras y luego brazos atrás cambio flexionan rodillas cuando van adelante manos al suelo estiran adelante columna de mono vuelven a extender pierna izquierda atrás derecha postura de la plancha rodillas izquierda al suelo abren el pie hacia afuera pie derecho plano abren las caderas ahí brazo derecho arriba te estiras respirar siempre cuando lograste el equilibrio ahí vas a empezar a elevar la pierna derecha patea el talón flexionan rodillas derecha agarran el pico en la mano derecha patean hacia atrás y hacia arriba cambio postura de la plancha hacen este movimiento descomprimen apoyan rodillas derecha el empeine derecho si el pie derecho abierto hacia afuera pasan mejor para el equilibrio brazo izquierdo arriba levanta la pierna izquierda pateando así que tenés que flexionar el pie flexionar la rodilla agarran el empeine y desde ahí en vez de que el talón pierde en el glúteo van a empezar a dejar ir la pierna abriendo caderas pelvis pecho cambio caminata de la caminata van transformando al abogar y luego se mantiene inhalando exhalando por nariz haces cinco respiraciones inhalas y exhalan por nariz ahí va eso inhalan y exhalan por nariz empujar el suelo talones arriba pierna izquierda adelante pierna derecha va a ir abierta ángulo de caderas adelante en línea exhalan se sientan pecho en alto mentón adelante postura de utkatasana cambio manos al suelo extienden hacia adelante inhalan suben brazos arriba estiras brazos arriba en punta de dedos luego brazos paralelos y se van a sentar en punta de dedos flexionando rodillas espalda recta espalda recta bien arriba en la punta de los dedos cambio manos al suelo extienden piernas extienden el torso hacia adelante bien flexionando rodillas inhalan suban fíjense que cuando les digo que suban van a flexionar rodillas estiran brazos brazos paralelos levantan apenas talones juntan rodillas van haciendo como una cubrilla sin separar rodillas siempre manteniendo la espalda recta cambio manos al suelo extienden piernas izquierda atrás derecha empiezan a mover caderas hacia abajo y vuelven a la postura de la plancha caderas abajo postura de la plancha caderas abajo postura de la plancha tres más dos uno manténse ahí rodillas al suelo mantén los dedos de los pies en el suelo levantan el pecho bien arriba y desde aquí rodillas salen el aire arriba caminando descomprimen a los mucas inhalas exhalas no compriman el cuello no redondeen la columna sino que empiezan a comprimir para estipular suben talones en el aire los giran hacia el lado derecho intentan apoyarlos van a estirar el dorsal a la parte izquierda cambio el talón es arriba al centro a la izquierda vuelven al centro y ahora llevan pierna izquierda adelante la estiran es decir es un estiramiento en la pierna izquierda bien suben pie derecho plano flexiona rodilla izquierda guerrero uno con el pie derecho plano es decir está el derecho plano hay otro guerrero uno que es con el talón arriba así que la cadera ahora está diferente brazos arriba y hacia atrás cambio miren adelante brazo derecho por debajo el izquierdo como el águila flexionan ahí llevan el torso hacia adelante lineando la columna con la pierna derecha y ahora van a intentar hacer un paso hacia adelante bien vamos un paso hacia adelante levantan la pierna derecha la pasan por arriba de la izquierda bien el vivo es vivo bien ahí mantengan el equilibrio Gonzalo bien ahora llevan manos al suelo y llevan pierna derecha por detrás mano derecha al suelo brazo izquierdo arriba cambio manos al suelo pierna derecha atrás izquierda atrás caminata adho mukha extiende inhalan inhalan exhalan dos respiraciones nomás inhalan exhalan bien pie derecho adelante la pierna primero estiran estiran en la pierna derecha así que intentá tenerla extendida ahora apoyar pie izquierdo flexionar rodilla puedes abrir más la pierna brazos arriba y atrás cambio brazo izquierdo por debajo el derecho reaccionan reaccionan tiran van ahí con el peso del cuerpo delante vamos a intentar hacer un paso adelante en el aire la pierna por arriba por detrás tiran hacia abajo y ahora van llevando el torso hacia adelante manos al suelo llevan rodilla izquierda por detrás ahí intentando que el talón toque bien mano izquierda al suelo brazo derecho arriba cambio mano derecha al suelo dos manos pierna izquierda atrás derecha hacia la tradicional caminata adho mukha inhalan exhalan inhalan exhalan ahora son tres respiraciones una vez más talones arriba pie izquierda delante o la pierna bien vuelve el guerrero uno pero ahora con el talón derecho arriba en el aire de ahí con lo cual tienen que abrir más tienen que flexionar talón arriba ahí va brazos arriba y atrás cambio brazo derecho adelante brazo izquierdo atrás mano izquierda en la cadera en la zona lumbar en el centro brazo derecho arriba y ese atrás cambio mano derecha por detrás brazo izquierdo y ahora llevan codo izquierdo en la rodilla pie derecho plano llevan la mano derecha por detrás y ahí empiezan a torcer flexionan cadenas abajo miran hacia el lado derecho bien manos al suelo cambian talón derecho arriba pierna izquierda arriba luego la relajan caminata descansa cinco inhala exhala cuatro inhala exhala 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 con las manos en el suelo flexiona rodillas las alas hacia los costados haciendo una cubrilla siguen mirando al suelo rodillas al suelo separa del talón es decir mantienes la compresión ahí pecho arriba dos veces vamos a hacerlo inhalas brazos hacia arriba flexionan codos y elevan las costillas arriba ahí te mantenés a cambio relantea columna ahí manos al suelo empuja al suelo mentón al pectoral inhalas profundo pecho arriba brazos arriba atrás flexionan codos abren bien el pecho cambio manos al suelo manos al suelo redondean columna empiezan a llevar rodillas en el aire se sostienen con las manos abren las rodillas siguen mirando al suelo manos más cerca de los pies elevan el torso manos en rodillas miran adelante van haciéndolo lento vamos a intentar extender brazos hombros hacia abajo brazos arriba palmas puntas cruzan pulvares estiran y ahora mantienen brazos derecho arriba brazos izquierdo abajo es decir toca el suelo el tríceps en la rodilla hace un tope ahí le va a permitir ahí torcer y estirar la columna hacia arriba bien cambio ahora el codo derecho la rodilla derecha apoya en la mano en el centro brazos izquierdo arriba cambio manos al suelo vuelven a extender hacia adelante prepárense para las dos muca empujan suave ahí descomprimen en este movimiento luego se me quedan en el lado muca inhalas y exhalas inhalas exhalas talones arriba pie derecho adelante pierna derecha adelante paso primero estira guerrero uno flexiona con el talón izquierdo en el aire así que bien arriba si necesitan abrir más abren empiecen a ir un poquito más profundo así que bajan las caderas brazos arriba y hacia atrás cambio brazos izquierdo adelante y el derecho atrás mano derecha en la columna por detrás la zona lumbar brazos izquierdo arriba y lo pueden llevar atrás cambio mano izquierda brazos derecha la reversa cambio manos al suelo pierna derecha arriba luego baja vuelven a hacer el movimiento de cadera apoyan rodillas abiertas postura del niño extienden y nada exhalado bien vuelven a sentarse con las piernas con las rodillas abiertas intentan de a poquito sin molestar las rodillas pero sin trabajando la flexibilidad ahí nada exhalar bien vuelven las manos al centro extienden piernas caminan al centro juntan los pies flexionan rodillas inhalan brazos arriba palmas juntas postura de rezo brazos a los costados samastitio bien eso es la izquierda levantan derecha primero agarran rodillas tiran hacia el hombro vamos a ir haciendo un crescento abre la rodilla hacia el lado derecho apertura de la pelvis equilibrio ahora van deslizando la mano al empeine juntas rodillas pecho en alto brazo izquierdo arriba patean atrás el brazo izquierdo hacia arriba un punto de concentración en el suelo o adelante vuelven siempre manteniendo el agarre juntas rodillas mano izquierda mano derecha las dos puntas y se agarran juntas rodillas manteniendo el equilibrio concentración inhalas patean la pierna derecha atrás cambio vuelven ahora mantienen el agarre con la izquierda brazo derecho arriba te estirás y ahora patean la pierna derecha atrás cambio recién ahí relaja tiene que sentir que la pierna que mueve que hacen este movimiento bien ahí relajan brazos inhala exhala pesa la derecha intenten obviamente que si van a agarrar y se caen constantemente están volviendo intenten mantener el equilibrio que no se caigan se trabajan bien la pierna fortalecen la rodilla agarran tiran abren hacia el lado izquierdo mantenente ahí intenta guiarte por la palabra agarra el empeine desliza la mano en la tibia tobillo empeine junta rodillas brazo derecho arriba patean atrás vuelve lento incorpora la mano derecha en el agarre dan las dos manos te estirás patean atrás vuelve mantiene la mano derecha brazo izquierdo patean brazo izquierdo arriba patean hacia atrás vuelve lento y ahí relaja moviendo bien arco de pie tradicional agarren hace mucho no lo hacemos agarran el tomillo por dentro vas a intentarlo juntan rodillas brazo izquierdo arriba patean hacia atrás baja el torso miran adelante levantan la pierna derecha cambio cambio vuelve lento intenso peso en la derecha agarran tobillo izquierdo si no llega el tobillo por dentro el empeine inhala brazo derecho arriba exhalan patean extienden patean respiran baja torso patean una vez más bien ahí vuelven lento relajan brazos pies juntos inhalan brazos arriba pierna derecha derecha un paso largo pies paralelos brazos paralelos mentón adelante solamente flexiona el torso adelante primero apoyan las manos en el suelo pies planos abierto todos los dedos pies hacia adelante no atrás la cola sino ahí y el peso hacia la punta de los dedos no se van a levantar los talones intentaría el centro no la derecha en la izquierda ahora van hacia el lado derecho toda la intención del lado derecho más izquierda la apoyan se estiran así como que se quieren levantar el brazo derecho arriba bien vuelven left y ahora extienden hacia el lado izquierdo extender y ahora apoyan mano derecha incorporate brazo izquierdo arriba cambio vuelven las manos al centro de aquí del centro van a intentar agarrar los talones de Aquiles y desde aquí flexionando los cubos van a estirar un poco más intentando tocar la cola nilla al suelo bien vuelven lento gira el pie derecho a la izquierda gira el derecho adentro van a mantener las manos en el suelo van a inhalar arquear la columna como columna de mono exhalan redondean columna tocan frente rodilla rodilla izquierda una vez más miras hacia adelante exhalas metes el abdomen mantén las manos en el suelo pasas el peso en la izquierda y vas a empezar y vas a empezar a llevar la derecha arriba luego con la mano izquierda vas a intentar agarrar el talón de Aquiles llevar el codo izquierdo por detrás y luego van a intentar mirar hacia el pie derecho que va hacia arriba tocan frente rodillas y llegan si no ya pueden quedarse también ahí no se aflijan cambio pie derecho atrás rodilla derecha al suelo continúo la frente rodilla ahí y nada exhalas empeine derecho al suelo y ahí te incorporas y llevas brazos arriba y atrás ahí cambio manos al suelo extienden piernas gira el pie izquierdo adentro aseguran si los pies en línea pecho hacia adelante entrelazan 10 dedos por detrás extienden brazos estiran el cuello bien manos al suelo levantan talones flexionan rodillas bajan caderas miren adelante bien bajan talones extienden nuevamente adelante ahora gira el pie derecho a la derecha manos al suelo mentón adelante estiran la columna exhalan redondean columna tocan frente al rodillo inhalas pecho arriba exhalas redondeas una vez más inhalas exhalas redondean frente en rodilla cambio rodilla izquierda al suelo continúa la frente en rodilla empeine brazos arriba y hacia atrás cambio manos al suelo extiende la pierna pierna izquierda gira al pie derecho pies en línea siempre manos al suelo rechen al coro extiende adelante ahora el pie 45 grados se van sentando palmas juntas estiran columna la pierna no es mano izquierda brazo derecho arriba cambio mano derecha brazo izquierdo vuelve mano izquierda brazo derecho arriba lo lleva por detrás intentan agarrarse se sientan se sientan estiran la columna mira por encima el hombro derecho cambio manos adelante estiran la columna estiran piernas mover la cadera relajando vuelven a sentarse el hombro ojo derecho mano derecha brazo izquierdo arriba luego por detrás mira por encima del hombro izquierdo bien cambio relajando manos al suelo vuelven a extender peso hacia adelante mantenete ahí ahora manos adelante pies hacia atrás postura de la plancha de la plancha van a empezar a mover caderas suave a la derecha izquierda un giro más a la derecha uno a la izquierda eleva brazo derecho arriba vamos a intentar levantar la pierna por detrás ahí el pie derecho correcto lo apoya la izquierda extendida la pierna derecha flexionada bien vuelve suave derecho gira izquierda intentan levantar por detrás apoyan alzan el pecho cambia 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 lento cambia manos rodillas al suelo la pone abri un poco empeines un poco sudura del niño disfruta qué momento no 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 suben lento van girando hacia el lado izquierdo ponen el codo en la rodilla palmas juntas y van torciendo la columna apoyados en rodillas cambio extienden brazos hacia adelante nuevamente niño pose suben lento gira hacia la pierna izquierda así que apoyan el codo en la rodilla palmas juntas todos los dos mirando por encima del ombro izquierdo cambio extienden brazos hacia adelante peso del cuerpo hacia adelante postura de la plancha la van armando de esta manera ponen los dedos chaturanga curva boca anulca inhala, exhala pulmilla rodillas abiertas palmas en el suelo peso el peso está hacia adelante como lo ven bien empujan con las palmas y los dedos adho mukha nuevamente ahora en adho mukha flexiona las rodillas levantando talones empujan bien cambio rodillas hacia adelante primero rodilla izquierda la derecha sentados entre talones bien primero la espalda recta tienen que calzar las caderas manos por detrás pecho arriba sin levantar las rodillas ni los empeines van a hacer este movimiento ahí 10 repeticiones 1 lo hacen a su profundidad 2 3 4 4 5 6 7 si te cansa el cuello mira arriba nomás 8 8 2 2 9 10 caderas adelante mantenemos mantenemos cambio de aquí pasan los antebrazos al suelo ahí en forma de triángulo relacan la cabeza y aquí van a primero extender las piernas vamos a volver a la postura hacen un mini adho mukha vuelven a saltarse en rodillas entre talones en peines planos manos a los pies como derecho o como izquierdo van a intentar apoyar su hornilla tan lento parte alto de los hombros el pecho queda en el aire la columna desde la baja al cuello queda como un puente entrelazan diéreos usan pulgares índices hacia arriba manos atrás manos a la tonan por debajo de las costillas manos a los pies codos al suelo miren atrás vuelven lento con la ayuda de las manos manos al suelo primero extienden piernas sacuden ahí rodillas caderas atrás parados en rodillas torsión de columna mano derecha al centro brazo izquierdo arriba y manos exhalas la pasas por debajo extiende bien apoya primero el hombro luego la cabeza la cabeza apenas se toca si se siente tiene que tener distruido siempre las rodillas y el hombro el brazo derecho puede ir por detrás ahí abriendo o hacia adelante también abre de otra manera igual te cual te resulta más cómodo para ir en profundidad un poco con el cuello inhala exhala cambia empujan el suelo con la mano derecha y vamos a ir al otro lado así que apoya la mano izquierda en el suelo brazo derecho arriba tiras y exhalas hacia el otro lado apoya en el hombro luego en la cabeza brazo izquierdo hacia adelante un poco detrás inhala y exhala inhala y exhalas inhala y exhalas volve con la ayuda de la mano empuja al suelo bien piernas las van a mantener en 90 grados quiere decir que la cola no va a ir atrás no va a ir adelante tiene que estar en el centro y del centro extiende la mano como haciendo la dobuca pero en rodillas inhala y exhalas ahora apoya codos en forma de un teñáculo con apoyar los puños después vas a intentar matando los codos pero empiezas a llevar cadenas atrás bien empiezas a los antebrazos extienden piernas luego caminan los pies un poquitito al centro la cabeza puede tocar apretitas el suelo empuja al suelo con los antebrazos bien vuelvan a buscar rodillas al suelo un platillo extiende apretas el suelo bien y lentamente se van a sentar en los talones antes de la torsión de columna suave como vamos a hacer hoy vamos a hacer un ejercicio de fuerza manos al costado de las rodillas hacia atrás empuja en el suelo vamos a armar levanta rodillas y empuja en el aire cambiense sientan levantan el pecho ¿lo lograron? bien esto va a ser el homework mano izquierda rodilla derecha brazo derecho por detrás tuerzan la columna levantan el pecho tuerzan mira por encima del hombro derecho tuerzan tuerzan cambio mano derecha rodilla izquierda mano izquierda por detrás vuelven a torcer cambio relajan brazos vamos a hacer un segundo intento quiero que lo prueben sentados en rodillas manos al costado empujan levantan rodillas levantan rodillas como los pies en el aire va cambio esfuerzo palmas juntas cerra los ojos inhalas y exhalas espero que al menos lo hayan intentado bien agradezcanse el esfuerzo pulgares al centro del tercer ojo para agradecimiento a la parte celestial divinas a nuestro dios sin distinto las religiones entonces dios universo energía inhalan profundo exhalan profundo y namaste bien vamos a ir haciendo también en clases sucesivas en próximas clases trabajo también de fuerza aunque sea en poco tiempo por ejemplo el hecho de hacer un abdominal no el clásico abdominal que hacemos ahí sino mantener las manos yo sé que le va a costar al principio levantar las piernas y empezar a llevar ahí izquierda-derecha izquierda-derecha arriba-abajo aunque quizás lo hagan ¿cuánto? ¿dos segundos? bueno hoy va a ser dos o uno mañana en sentido genérico puede ser cuatro o cinco segundos bueno espero que lo hayan pasado bien este último entré en calor bien respiren en todo momento inhalan y exhalan fíjense que el verdadero milagro de la vida a veces uno dice la salud sí, sí, obvio pero el verdadero milagro es la respiración es lo que hacemos hincapié en cada clase bien está bien después la próxima clase sí, ya sé que me veo imposible gracias Nati también gracias Sil la próxima clase les voy a mostrar cómo ir evolucionando esa postura parece una tontera porque voy a decir no, pero no me importa tener más brazos no es por eso gracias Jero sino más bien ir mejorando antes que se corte ya les voy a decir cómo va a subir las rodillas chau namasté gracias Hernán bien sí bueno por la espalda baja la espalda baja es lo letal para todos chau chicos se me corta chau buenas noches chau chau chau